Hola a todos, me llamo Fang Yenshen, soy una investigadora postdoctoral en BC Materia. Yo trabajo en la mediación de agua, en principio es purificación de agua degradando contaminantes emergentes que hay en agua. Son contaminantes muy persistentes a las tecnologías convencionales en nuestra planta de tratamiento de agua. Yo en mi investigación o en mi trabajo uso una tecnología, se llama fotocatálisis, para conseguir una degradación completa a estos contaminantes mediante la radiación de luz solar. Yo entré a BC Materia en 2019, realicé mi tesis en BC Materia y ahora estoy, después de terminar la tesis, pues quiero seguir el camino de la ciencia. Por eso me dedico a ser postdoctoral y para continuar mi investigación. Me gusta mucho la ciencia y debido a mi experiencia previa de trabajo y tal, me interesa mucho aprender más sobre materiales y sus aplicaciones, por ejemplo, para medio ambiente y por eso decidí estudiar o de hacer una tesis para seguir ese camino de la ciencia. Bueno, la tecnología fotocatálisis, pues en mi trabajo también se centra un poco estudiarlo para su aplicación a gran escala, es decir, a nivel industrial, porque actualmente hay ciertas limitaciones que afectan su aplicación a gran escala. Por ejemplo, muchos fotocatalizadores presentan muy baja eficiencia debajo de luz solar y luego, pues su reutilización, recuperación, después del tratamiento de agua, pues es un proceso costoso y lleva mucho tiempo. Pues en mi trabajo se centra, pues por un lado, su modificación para que tenga mayor eficiencia debajo de luz solar y por otro lado, pues su inmovilización, es decir, incorporarlos a una matriz polimérica para conseguir su recuperación después del uso de tratamiento de agua y para su siguiente aplicación. Todo eso es para conseguir un fin, es decir, un proceso fotocatalítico más reutilizable, más económico para la degradación de contaminante emergente. Bueno, yo llegué con 17 años, desde el inicio la verdad no es nada fácil, porque es un salto de la cultura, estoy enfrentando un sistema de educación completamente diferente que lo que yo estaba antes, y especialmente no entendía nada del idioma, pero es un periodo muy importante para mí, yo he conseguido superarlo, empecé desde el pachiller, mientras estudiaba en los temarios normales, pues a la vez aprendí castellano y conseguí terminarlo, y después de pachiller, pues hice la carrera en la ingeniería química y luego a continuación un máster, pues posteriormente yo me dedicaba a hacer una tesis, yo considero que soy una persona que tuve mucha suerte, porque durante este periodo de estudio, la gran mayoría de los profesores que encontré son muy simpáticos, y siempre está dispuesto a ayudarme y tiene mucha empatía, y gracias a ello yo conseguí superar todas las dificultades y llegar hasta ahora. Pues dentro de 5 a 10 años, pues quizá pueda tener una línea ambiente aquí y ser investigadora independiente. ¡Gracias! ¡Gracias!